La receta de hoy de estas riquísimas coronitas, un pan de mantequilla super delicioso. Vamos a ver el paso a paso por favor. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta, vamos a hacer unas coronitas, muy especial este pancito super delicioso. Tenemos 3 tazas de harina, o ya sea 12 onzas, o ya sea 336 gramos, tenemos 2 huevos, tenemos media taza de azúcar, o ya sea 4 onzas, o ya sea 112 gramos, tenemos una barrita y media de mantequilla, o ya sea 6 onzas, o ya sea 167 gramos, y tenemos aquí 10 gramitos de levadura seca, o ya sea media cucharada sopera, y tenemos una cucharada cafetera de royal, que son 10 gramitos, y tenemos aquí vainilla al gusto, y tenemos 100 mililitros de agua. Vamos a ponerle 50 gramos, a ver como nos queda, y vamos a deshacer. Y le vamos a poner un puñito de sal, acá, para que le de el punto mágico. Ahí está, ¿ven? Ok. Ya que se deshizo la levadura, le agregamos su vainilla, los huevos, deben de estar a temperatura ambiente, la azúcar, y la mantequilla. Igual la mantequilla está a temperatura ambiente. La harina que estamos ocupando aquí, de preferencia, es harina de fuerza, harina dura, harina de fuerza, harina 3 ceros. Si no tienen, pueden ocuparla, todo uso, ¿ok? Y vamos, a ver como nos quedó. Que no nos quede aguadito, porque no nos conviene. Tiene que quedar macicita. Nos quedó excelente. Aquí le vamos a dar una amasada de unos, unos 10 a 15 minutos. Bien amasadito. Ok. Ok amiguitos, así nos queda entonces, miren. Ok. Bueno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar 6 piezas. Así. Que salgan grandecitas, ¿ok? Vamos a ponernos un poquito de aceite en la mano, para que no se nos pegue. Así. Y para hacerle la coronita, le vamos a quitar un pedacito a cada uno, ¿ok? Así. Ok. Y aquí tenemos nuestra charolita ya, ya engrasada. Acá está. Y las ponemos acá. Acá. Ok. Ya que están así bordeaditas, las aplastamos, así. Y vamos a ponerle un poquito de harina, para que se ponga un poquito de grita, no mucho, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito de harina. Ok. Y lo vamos a tallar así, miren. Este es para hacer las coronitas. Y ahora, porque como está, como está, está suavecita la masa, entonces tenemos que endurarlo un poquito. Vamos a ponerle un poquito más, como que se quede manejable, que no se pegue. Ya que miramos que no se nos pega a la mesa, esa es la seña. Aquí vamos a hacer seis piezas. Así. Igual hacemos lo mismo. Y aquí venimos así, miren. Esta es fácil, si queremos, la aplastamos, si no queremos, no. Y le vamos a hacer así. Y vamos a venir así, miren. A cerrarla, de esta forma. Esta también la podemos rellenar de pasitas. El pan, ¿ok? En la bolita. Se le rellena con pasitas. Así es el gusto de ustedes. Ok. Entonces aquí la vamos a dejar más o menos unos 40 minutos, hasta una hora. Dependiendo que el clima, ¿ok? Para que se desarrolle, que trabaje la levadura. La levadura es para que crezca. El royal es para que dé la porosidad. ¿Ok? Ok, ahí está. Luego regresamos para barnizarlo con su huevito y ya ponerle su jococcoli, ¿ok? Ok, amiguitos. Entonces aquí tenemos pura yemita, ¿ok? Pura yemita la que le vamos a poner. Miren, están bien esponjaditos. Si quieren ponerle leche condensada, le pueden poner, ¿ok? Vamos a untarlos bien untaditos, así, miren. Que queden bien untaditos con la yemita, ¿ok? Así. Con paz, con tranquilidad, ¿ok? Ok, amiguitos. Entonces ahí está. Ahora ya bien untaditos le ponemos su ajonjolí así. Así, miren, para que quede bien bonito. Y vamos a hornearlo a 160 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos. Y regresamos ya cuando estén bien cociditos. Sale pues. Ok, amiguitos. Así nos quedaron. Miren qué bonito, miren. Una delicia, miren, de coronitas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Así nos quedaron nuestras riquísimas coronitas. Miren, una delicia de pan. Muchas gracias, amiguitos. Gracias por ver mis videos. Gracias por compartirlos. Que la paz de Jesús esté con ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.